El diputado migrante José Guadalupe Hernández señala que después de haber hecho este una propuesta para la instauración de la Secretaría de Migración, el gobierno estatal también realizó la suya y en el cual no concuerda con algunos puntos, por lo que se harán comparaciones entre estas dos ofertas y hacer un mejor trabajo para el bien de los migrantes acatecanos. El 9 de septiembre de este año, el Día del Migrante, le dije al gobernador ante los líderes de las comunidades migrantes, que qué tenía de diferencia Michoacán a Zacatecas por cuestiones de nuestra Secretaría del Migrante, ya que por décadas lo hemos hecho, de solicitar esa secretaría hoy. Él la presentó el 7 de octubre. Entonces, pues, en buena hora, pero yo ahora les presento a ustedes esta iniciativa. La creación de la Secretaría del Zacatecano Migrante, aplaudimos el hecho, sin embargo, diferimos en algunos puntos que consideramos vitales en el mencionado secretaría. Es por ello que hoy presento ante esta honorable y pleno una propuesta alterna a complementaria a la ley existente, misma que fue socializada con las federaciones de migrantes organizados en los Estados Unidos. Y lo hago buscando que en el proceso del dictamen se consense una sola en beneplácito a quienes, a un servidor representa, que viene siendo la migración. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.